Muchas gracias Rosué. Bueno, privilegio poder estar entre ustedes y me gustaría comenzar hablando acerca de un día. Un día un hombre clamó al cielo por una respuesta y este hombre encabezaba un grupo de misioneros. Había ciertos misioneros con él que estaban orando por la paz del mundo para lograr que las fronteras no existieran y que toda la gente viviera feliz. Y la pregunta que estos misioneros hacían al Señor era, Señor, ¿cuál es la clave para que el mundo viva en armonía? Dice que entonces los cielos se abrieron y después de un estruendo súper grande, ustedes se lo están imaginando, ¿no? Para no hacer efectos especiales. La voz de Dios les dijo, comodidad. Claro, aquella gente se quedó como diciendo, los misioneros se quedaron como pensando, digo, ¿Esto qué es? Sorprendidos, extrañados de aquella voz, de aquel estruendo, de esa palabra. Y el hombre preguntó de nuevo, ¿comodidad, Señor? ¿Qué quieres decir con eso? Y Dios respondió, la clave para un mundo pleno es, comodidad. Como di, dad vosotros fe. Como di, dad vosotros esperanza. Como di, dad vosotros caridad. Como di, sin límites, sin pensar en nada más que dar, dad vosotros al mundo. Como di, dad. Y hay un problema, ¿no? En la iglesia a nivel mundial y ese problema se llama comodidad. Todos juntos, ¿vale? No comodidad, sino comodidad. Y como seres humanos buscamos la comodidad para todo, en nuestro trabajo, en nuestra casa. Y cuanto más cómodo se nos haga todo, pues mucho mejor. Y lo malo está en que lo buscamos hasta para las cosas que no las necesitamos y no debemos hacerlo. Y esto también ocurre en el plano espiritual. Y lo que suele pasar en las iglesias, yo creo que las personas que están trabajando en el ministerio lo saben, es que el 10%, 20% son las personas que están a piñón ahí, a tope, dándolo todo. Y el 80% y el 90% están como viendo la vida pasar, viendo un poco de espectadores, ¿no? Sin comprometerse. Y esto realmente no es una novedad. Esto no es algo del siglo XXI ni de la iglesia del presente. Es algo que se dio desde los comienzos. Y me gustaría que fueras conmigo al desierto. Que te fueras conmigo con Moisés, ¿no? Cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto, lideraba él solo a un pueblo de más de 600.000 hombres. Sin contar mujeres y niños. Así que ustedes pueden imaginarse cómo sería eso. Si para nosotros lidiar con una iglesia de 50 personas, 40, 30, ¿verdad, miembros? ¿Cómo sería para este hombre? Estaría calvo seguro. Perdone por los calvos en la sala, pero es así. Estarían sin pelo prácticamente. Al poco tiempo de haber salido de Egipto, pues pasaba el día Moisés recibiendo quejas y quejas y quejas de un pueblo que a pesar de que ahora eran libres deseaban volver a la esclavitud de Egipto con tal de volver a degustar ese puchero egipcio, esa carne, esas verduras, esos pepinos, esos melones, porque estaban ya hartos del maná. Y menos mal que esto no ocurre hoy. Por lo menos aquí no. Aquí en el INAI no ocurre. Pero no sé en las demás iglesias. Pero no ocurre eso de volver atrás, de pensar en el pasado, de volver otra vez a pensar en aquellas cosas que teníamos. ¿Verdad? ¿A qué eso no ocurre en sus iglesias? No. Gracias, Pito. No, o sea, es verdad que tiene ciertos beneficios, pero nosotros siempre tenemos la mira al frente, ¿verdad? Si a Jesús. Jesús, pues esta gente preferían ser esclavos embostados, ¿verdad? Que personas libres con una dieta un poquito más ligera. Y día tras día Moisés escuchaba lamentos y lamentos, quejas y quejas, lloriqueos, hasta que un día dijo, se acabó. Ya está, no aguanto más, no puedo más con esto, ya no puedo. Y como había una relación entre Dios y él cercana, fue a Dios y le reclamó, le dijo, oye Señor, ¿qué es lo que está pasando? Vamos a números, al libro de números, capítulo 11, versículos del 10 al 15. Yo tengo la traducción viviente, me gustaría que me pudieran seguir en lo máximo posible, en sus versiones. Números 11, versículos del 10 al 15. ¿Lo tenemos? Entonces Moisés escuchó los lloriqueos de las familias a la entrada de sus carpas y el Señor se enfureció. Moisés también estaba muy molesto y le dijo al Señor, ¿por qué me tratas a mí, tu servidor, con tanta dureza? Ten misericordia de mí. ¿Qué hice para merecer la carga de todo este pueblo? ¿Acaso yo los engendré? ¿Los traje yo al mundo? ¿Por qué me dijiste que los llevara en mis brazos como una madre a un bebé de pecho? ¿Cómo puedo llevarlos a la tierra que juraste dar a sus antepasados? ¿De dónde se supone que voy a conseguir carne para toda esta gente? No dejan de quejarse conmigo diciendo, danos carne para comer. Solo no puedo soportar a todo este pueblo. La carga es demasiado pesada. Si esta es la manera como piensas tratarme, sería mejor que me mataras. Hazme ese favor y ahorrame esta miseria. Qué conversación más directa con el Señor, ¿no? ¿Cuál ha sido la última conversación así con Dios? No sé, ¿eh? Esta conversación tan sincera de Moisés nos da mucho que pensar. El afán de comodidad del pueblo hizo que Moisés se desenfocara y perdiera la visión de su llamado. Y estaba sobre todo cargado, estaba frustrado, con ganas de tirar la toalla. Cosa que seguramente muchos de los que estamos aquí alguna vez se nos ha pasado por la cabeza. ¿Sí o no? ¿Cada domingo quizás? Hay veces que nos pasa, ¿verdad? Queremos tirar la toalla y es que para Moisés el ministerio solo estaba suponiéndole una carga. Una carga que ya estaba haciendo cegar su propósito, su futuro, ¿no? El afán por la comodidad se había apoderado de todo el pueblo y ahora también le estaba pasando factura a Moisés. Moisés, si nos fijamos, vemos que su queja era que él solo estaba llevando todo el peso y que ya no lo soportaba más. Moisés lo que necesitaba era delegar. Esa es una tarea pendiente de pastores y ministros, ¿no? Eso de delegar a veces cuesta. Moisés necesitaba que el pueblo de alguna manera se involucrara en ese ejercicio de servir a Dios y no ver tanto a Dios como ese servidor, sino que el pueblo sirviera a Dios, ¿vale? No, siempre buscando el beneficio. Y nosotros, como Moisés, también tenemos que delegar. Tenemos que contagiar la visión de Dios y ese amor por la obra. Tenemos que transmitir la misión de la iglesia, la misión del pueblo de Dios. No es abrir simplemente la boca y recibir, sino que la misión es amar a Dios, amar a las personas y hacer discípulos. Y esto solo se consigue a través del servicio. Y me gustó porque Josué estaba hablando de servicio. Digo, no sé si estoy muy mal encaminado. Pero hablando sobre servicio es lo que vamos a hablar ahora, ¿no? Y quiero compartir con ustedes dos motivos por los que debemos servir. El primero es porque Jesús es el modelo que tenemos. Es el modelo de un siervo. Marco 10, 45 dice, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Nadie, ninguno de ustedes puede servir sin primero aprender de Jesús. Ninguno de nosotros podemos servir sin aprender de ese modelo que tenemos. Y Jesús podía haber venido diciendo, oye, sírvanme, que soy Jesús, soy Hijo de Dios, vengo del cielo. Mira cómo nací, de una manera increíble. ¿Qué? ¿No me van a servir a la primera? Pues no. Él no vino, no lo hizo así. Decidió entregarse por completo. Y nosotros, como discípulos de Jesús, como parte del liderazgo, debemos también adoptar la actitud de Cristo en nuestras iglesias. No siendo egoístas, sirviendo sin querer impresionar a nadie, siendo humildes y viendo a los demás como superiores a nosotros mismos, mirando no solamente lo nuestro, sino también por los demás. Nadie en la historia de la humanidad jamás sirvió como Jesús. Y puedes ver la vida de Jesús y ver muchos ejemplos, porque es un ejemplo perfecto de lo que es servir. Y nos tiene que servir a cada uno de nosotros. Y nos dejó el ejemplo para que el mundo vea de la misma manera que Cristo sirvió por amor al Padre. Y el mundo también, podamos nosotros también enseñarles, ¿no? Cómo nos entregamos en el amor de Dios hacia los demás que nos rodean. Jesús dio ejemplo de servidor lavando los pies a sus discípulos. Y fíjense que Él podía haber dicho, no, lávenme los pies ustedes a mí. No, porque es que resulta que un maestro no lavaba los pies a sus discípulos. Ni siquiera los discípulos lavaban los pies a sus maestros. Iba todo en contra del protocolo establecido. Era el siervo de menor rango, el esclavo, el que lavaba los pies. Así que imaginen ustedes, ¿qué momento, no? Ver a Jesús atándose esa toalla a su cintura, vertiendo agua en la jarra, humillándose, arrodillándose delante de sus discípulos. Algo fuera de toda lógica. Se humilló. Y no solamente se humilló con los que le querían. Se humilló también con los que no. Y pastores que van a ser ordenados. Le va a tocar lavar los pies a los que sí y a los que no. Le va a lavar los pies, le va a tocar lavar los pies a los que le huelen bien y a los que le huelen mal también. Y es así. Y va a costar muchísimo. Van a haber momentos que van a pensar como los egipcios. Chacho, con lo que teníamos ahí, ¿por qué nos metimos en esto? Señor, ¿pa' qué me llamaste? ¿Quién soy yo? Pero el Señor hace grandes cosas con personas como nosotros. Que no somos nada. El Señor hace grandes maravillas. Jesús es el vivo ejemplo de un verdadero servidor. Él no vino para ser servido, sino que vino para servir. Y debemos dejar ese orgullo, la soberbia, la comodidad y humillarnos de corazón como nuestro Señor. Quitar nuestros galones, que a veces tenemos como pastores. A veces nos colgamos galones y decimos, yo soy pastor de esta iglesia, yo soy pastor de aquella. Y parece que nos inflamos y se nos infla el pecho o simplemente, o simplemente, directamente, la gente nos lo infla. No solamente nos lo ponemos nosotros, sino que la gente también. Y hay que tener cuidado con eso también. Tenemos que ser pastores y líderes que toblen las rodillas. Que tomemos el papel de siervo y lavemos los pies a aquel que esté necesitado. Como dije antes, ¿le huelan o no los pies? ¿Te gusten más o te gusten menos? Tenemos que ser la imagen de Cristo en la tierra por medio de nuestro servicio. Y eso tiene que sobrepasar y sobresalir por encima de todas las cosas. El segundo motivo es que debemos servir, porque el servicio tiene muchos beneficios. Y me voy a centrar en dos, que puedo ver en Juan capítulo 12, versículo 26. Que dice, quien quiera servirme, debe seguirme. Y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. Vemos que el primero de ellos es que si le servimos y le seguimos, estaremos con Él. Está con nosotros. ¿Por qué? Porque hay esa conexión de vertical-horizontal. Que no queda simplemente en yo amo a Dios, que es lo más fácil. Sino que también lo esparcimos a los demás. Servir a otros. Y el segundo es que Dios promete, honra a aquellos que le sirven y le siguen de corazón. Yo sé que todos los que estamos aquí seguimos y honramos a Dios de corazón. Y Dios va a honrar nuestro servicio. Lo va a hacer. Aunque muchos a veces no agradezcan ni honren lo que haces por ellos. ¿Verdad? Creo que ayer hablamos algo de eso, ¿no? Que la gente nos agradece. Si es verdad, es cierto, pero Dios sí. ¿Qué más nos da? Si Dios sí ve nuestro corazón. Si Dios ve nuestra intención. Si Él conoce las intenciones y conoce que lo sigues de una manera auténtica. Y que lo haces por y para los demás. Y lo haces por amor. Hermanos, la iglesia necesita más personas que se amen menos a sí mismas. Y amen más a Jesús. Que estén dispuestos a pagar el precio que conlleva. Y es un precio muy alto. Muy, muy, muy alto. Muy alto. Es tiempo. Es esfuerzo. Es dedicación. A veces es dinero incluso. Porque hay pastores que se dan dinero en mantener iglesias. Porque la iglesia no responde directamente. Son muchas cosas. Por eso aceptar el llamado es complicado. No les voy a decir ahora que se vayan a hallar para atrás. Ustedes sigan. Ustedes sigan. Tú también, Marta, ¿no? Pues sigan. Sigan para adelante. Hay que seguir y obedecer. Estar dispuestos a obedecer el llamado. Porque sabemos que tiene beneficios el servirle. Sabemos que tiene beneficios el obedecerle. Por eso la iglesia necesita desesperadamente seguidores de Jesús. Que quieran imitarlo. Que tengan claro su propósito como Jesús lo tuvo. No vine para ser servido. He venido aquí para servir y dar mi vida en favor de muchos. Y si tengo que humillarme. Me humillaré y me quitaré mis galones y me pondré mi ropa de siervo, de esclavo. Y este tiene que ser nuestro lema. Este tiene que ser nuestro lema. He venido para servir y no para ser servido. Si todos tuviésemos este lema en cuenta, quizás cambiarían muchas cosas en nuestras circunstancias, en nuestras comunidades, ¿no? ¿Y qué estás haciendo tú con esto? ¿Qué estás haciendo con esto de servir? ¿A qué porcentaje perteneces a ese 90% donde estás a expectarte a ver qué vas a recibir el domingo o durante la semana? ¿O ese 10% que está pendiente de los demás, que está sirviendo, que se está dejando la piel cada día esperando que el Señor de alguna manera también te refuerce, te dé ánimo, te dé aliento para poder continuar cada día más? Servir a otros implica sacrificio. No es algo nuevo. Implica sacrificio, implica amor, no solamente por Dios, sino también por los demás. Servir implica humildad. Humildad. Y hay mucho trabajo que hacer. Muchísimo. ¿Sí o no habito? ¿Lanzarote hay trabajo? Un poquito. Aquí hay trabajo y somos muy pocos habitantes y cada vez somos menos porque se van muriendo por el COVID, yo no sé. Cada vez somos menos, pero hay mucho trabajo. En el mundo hay mucho, mucho que hacer, mucho que hacer en el reino del Señor. La miez es mucha y los obreros, poco, poco. Por eso ver estas cosas de personas que obedecen y dan el paso en su llamado es algo que debe a nosotros conmovernos. Porque el Señor miraba con compasión a la multitud y dijo esto, ¿no? Oye, los obreros, la miez es mucha, los obreros son pocos, ¿no? Así que, ánimo con eso. Muchas veces hemos escuchado la frase de que, oye, si no sirve, no sirve. ¿Verdad? Hemos escuchado eso muchas veces. Pero no se trata de eso. La historia aquí es que si no sirve, te estás perdiendo lo mejor. Y quizás ahora vemos a estas cuatro personas como pringados, entre comillas, ¿vale? Mira estos pringados, no sé dónde se meten. No, lo están viendo como eso, ¿no? Pero ellos tienen una visión diferente de lo que, de las bendiciones del Señor. Lo van a ver desde otra perspectiva. No es lo mismo verlo de frente que verlo ya cuando ya ha pasado y te lo cuentan. Es diferente, ¿no? No pienses que servir es solo para pastores, para fracasados. Servir es un llamado para toda la iglesia. Igual le pasaba a Moisés, lo pasa a nosotros. La carga es mucha, pero hay que repartirla. No te quedes tú solo con toda la carga. El mundo necesita de hombres y mujeres dispuestos a servir, pero no solamente a la iglesia, sino también sirviendo a la sociedad que te rodea. Porque aquí está todo muy bien, muchos ministros aquí, pero la realidad no está aquí, está allá afuera, donde debemos ser sal y luz. ¿Estás dispuesto? ¿Están dispuestos, candidatos? ¿Están dispuestos a darlo todo por el Señor? ¿Están dispuestos a hacer de ese 10%? Son pocos, pero se puede hacer mucha fuerza, ¿eh? Cuidado. ¿Están dispuestos? Y si no lo estás, hermano, te estás perdiendo lo mejor. Te estás perdiendo lo mejor. A ti que estás desanimado, quizás, ¿no? Y que estás sirviendo o no. No mires lo que hacen otros, no mires el ejemplo de los demás. Mira el ejemplo de Jesús. Mira lo que Jesús ha hecho, hace y hará. Y haz algo. Mueve, muévete. Ponte en acción. Y quiero terminar animando también a todas estas personas que están sirviendo, que llevan años ya, dando el callo, que no se conforman, que son comprometidos, que de manera voluntaria se entregan en amor a servir a los demás, sin esperar nada a cambio, que lloran, que se frustran, que en casa el domingo hay una pelea porque los niños daban y llegan aquí y tienen que estar a tope, porque hay que servir y hay que dar lo mejor. Amor, ¿verdad? ¿Le pasa eso o me pasa a mí solo? Amor, ¿amor me pasa a mí? Pero es verdad. O sea, a ellos, a todos ellos, que realmente es difícil compaginar muchas veces el ministerio, la familia, las clases, los deberes de los niños, el trabajo, muchas veces, ¿no? A ellos, a todos los que se desgastan por la obra de Dios, que dejan a su lado, a un lado, su comodidad para servir a otros. A ellos quiero darle ánimo con las palabras de Pablo en 1 Corintios 15, 58 y especialmente a nuestros cuatro candidatos, que quiero que lo cojan de manera personal, ¿vale? Dice, por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Fuertes, constantes, permanecer. Constantes. Una, vamos, no importa, hay que seguir, hay que avanzar, hay que continuar, hay que trabajar para el Señor con entusiasmo. Habrá momentos que la sonrisa no será tan grande, pero hay que seguir, hay que seguir. Y cada día tiene su afán. Vamos a orar, ponte de pie, vamos a orar al Señor, para que el Señor nos ayude en este camino que tenemos por delante de servicio, no solo pastores, para toda la iglesia. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por Jesús, por ser ese ejemplo de servicio, por ser ese ejemplo de no creerse más grande que nadie, sino de humillarse, de hacerse uno como nosotros y de venir a servirnos. Señor, gracias por el ejemplo que nos ha dado, que nos da, y gracias también porque nos enseña cómo hacerlo también. Señor, bendice a estos cuatro candidatos, Señor, cinco candidatos que van a dar este paso, a cada uno de ellos, a su familia. Sabemos que es un paso de fe, un paso de obediencia, un paso de seguir con la mirada puesta en Jesús. Señor, ayúdalos a tomar buenas decisiones, a poder también enseñar, poder también instruir, guiar a través de tu Espíritu Santo. Ayúdalos también en todo lo que emprendan. Señor, gracias porque podemos confiar en ti. Gracias porque nos sacudes en nuestra comodidad. Gracias porque estás ahí y nos amas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.